Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas, estimado y estimadas. Hoy les traigo otro video con el tema de cómo cambiar de... cómo cambiar de... cómo convertir en disco MBR un disco GPT. O sea, cómo cambiar... cómo convertir un disco de GPT a MBR. Para este video he elegido poner en práctica un disco externo que tengo... un disco de 1TB que tiene almacenamiento de información, datos. Como ven ustedes, aquí tengo el Toshiba. Es un Toshiba de 1TB. Tiene una partición también. Vamos a abrirlo. Y ahí está todo el almacenamiento, toda la información. Y este... tenemos el disco local C del sistema operativo. Y también está instalado el Calilinos Purple, la última versión. Y tiene la partición de datos de almacenamiento como Lenovo, ¿ok? Por el nombre de la marca de nuestra laptop, Lenovo. Bien, entonces el objetivo es cambiar el... convertir el... a disco MBR de lo que es GPT. Bien, entonces voy a minimizar... esta conversión lo vamos a realizar sin perder la información, ¿ok? Pero para eso vamos a utilizar la herramienta MiniTool Partition, ¿ok? Vamos acá a seleccionar... Como ven acá, corresponde al disco 1. Seleccionamos la ubicación disco 1. Clic derecho con el mouse. Y dice... Vamos a seleccionar propiedades. En propiedades vamos a volúmenes. Fíjense que está en estilo de partición, tabla de particiones, WID, GPT. Y queremos convertir a MBR, ¿ok? A maestro. Bien, entonces, sin perder la información. Que asimismo podríamos hacer con el disco local. Pero como se tiene en conocimiento que, como tiene muchas particiones, es posible que se pueda perder la información. Esto solamente se puede hacer con esta conversión. Se puede hacer a través de una herramienta de este... de una... de un sistema externo. No a través del CMD, sino un sistema externo. Que para eso vamos a utilizar la herramienta MiniTool Partition Wizard. Bien, este... Fíjense que aquí me salió... Está deshabilitado convertir en disco MBR. No podemos. Y tampoco podemos realizarlo a través del CMD. Solamente lo podemos hacer con el comando dispar. Pero con dispar lo que hace es eliminar toda... Eliminar la información. Y le hace... El resultado es que perder la información. Y el objetivo no es eso. El objetivo es que cambiarlo, convertirlo, pero sin perder la información, los datos. ¿Ok? Porque es importante. Pero por A o B, yo ya lo tengo... Todo el almacenamiento lo he copiado a la D. Lo tengo todo aquí en la D. ¿Ok? Este... Toda la información lo tengo aquí por si acaso. Acá. ¿Ok? Entonces, para asegurarme, en vez de hacer un backup, una copia, una copia, yo le he copiado. En vez de hacer una copia. Pero también podemos hacer una copia para asegurarnos que posiblemente podemos perder la información o los datos. Bien, entonces yo voy a retroceder aquí. Y vamos a seleccionar... Vamos a abrir el programa. Yo voy a cerrar esto porque el programa me permite que tengo que cerrar todo. Voy a cerrar. Y voy a abrir el programa. Abrimos el Mini Tool Partition Wizard. Presionamos sí. Esperamos que cargue. Y fíjense que aquí me muestra la ventana con las características de los dos discos que contiene. El disco 1 y el disco 2. ¿Ok? Entonces, abajo tenemos disco 1 y disco 2. Fíjense que la parte de abajo dice disco 1 GPT en un terabyte. Y pues, muestra todas las particiones. Como tenemos dos sistemas operativos. El Windows y el Kalilinos Purple. ¿Ok? Y en el disco 2 es un disco duro externo. Pero también es de un terabyte. Y solamente tiene una partición que es el backup de la seguridad de Toshiba. ¿Ok? Entonces, una copia de seguridad. Entonces, para poder convertirlo a MBR de GPT a MBR, vamos a seleccionar el disco disco 2. Clic derecho con el mouse. O si no, podemos ir a la parte izquierda que dice convertir el disco. Convertir disco GPT ya por defecto no muestra GPT a disco MBR. Entonces, como ya hemos seleccionado, seleccionamos y vamos a convertir el disco GPT a MBR. Clic ahí. Y en la parte de abajo nos muestra una flecha. Y indicando que presionamos el botón aplicar. Presionamos el botón aplicar. Nos muestra una ventana que dice, nota, la recomendamos vivamente que cierre todas las demás aplicaciones antes de aplicar estos cambios pendientes. ¿Ok? Entonces, ya nosotros hemos cerrado. Vamos a cerrar también esto de aquí. El administrador de archivos. ¿Ok? Vamos a presionar sí. Y ahí empieza a realizar la conversión. Aceptamos todos los cambios aplicados con éxito. Ok. Entonces, para poder verificar, ahora fíjense que ahora aquí seleccionamos el disco y ahora está en MBR. Está en MBR. No ha cambiado nada. Vamos a verificar la información. Fíjense que aquí está color celeste. Toda la información está ahí. No se ha perdido. Vamos a abrir el explorador de archivos. Vamos a abrir el explorador de archivos. Y fíjense que toda la información está aquí. No se ha borrado. No se ha perdido nada. ¿Ok? Este... Lo demás está intacto. Entonces, esa es la manera de cómo nosotros podemos convertir. Vamos a ir a búsqueda y vamos a seleccionar crear y formatear particiones del disco. Nos va a mostrar el administrador de discos. Y aquí fíjense que tenemos el... Vamos a seleccionar el disco 1 que hemos convertido. El clic derecho con el mouse. Y este... Vamos a seleccionar propiedades. Y vamos a volúmenes. Y fíjense que dice estilo de partición o registro de arranque maestro MBR. Bien. Entonces, así es como se puede convertir el estilo de partición de uno a otro. ¿Ok? Ahora, si nosotros queremos convertir todo lo contrario, así mismo lo podemos hacer también. ¿Ok? Según las indicaciones de Microsoft, nos dice que sí podemos cambiar a través del comando CMD con DISPAR y el comando MBR2 GPT solamente de MBR a GPT. Pero más no se puede convertir de GPT a MBR. ¿Ok? A través del comando CMD. ¿Ok? Entonces, por ese pleno conocimiento es que a veces podemos optar por elegir una herramienta, un sistema, un software externo que nos otorgue. Entonces, para eso hemos utilizado, que les recomiendo que descarguen y instalen esta herramienta, este software muy bueno, en el mini tool partition wizard. ¿Ok? Free versión 12.8. Entonces, ya tenemos este convertido. Es, ya ese es el objetivo. Voy a minimizar acá y voy a cerrar. Ok. Aceptamos que sí. Listo. Entonces, ahora ya eso sería todo por el video. Recuerden que ya en otro video les he mostrado cómo descargar e instalar este software de modo gratuito. Este, voy a escribir acá mini tool. Abrimos aquí. Y esta es la herramienta, el software. ¿Ok? Que lo podemos descargar e instalar de modo que no el video que, hay otro video que les he explicado cómo descargar e instalar de la manera correcta. ¿Ok? También es de pago. Hay un límite, pero eso ya para otro punto. Ok. Entonces, cerramos aquí. Y gracias por todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.